Hoy día vamos a preparar estos profiteroles a manera de craquelán, que tienen una especie de galletita encima, antes de meterlos al horno y que quedan crocantitos. Es una resta fácil, deliciosa, que puede ser hecha en cualquier momento para el postre. Se pueden guardar en la congeladora y usarlos cuando ustedes quieran. Es una receta mágica. Fíjense bien cómo la vamos a preparar para que ustedes la hagan en su casa porque es deliciosa. Profiteroles tipo craquelín. Para la masa del profiterol, una taza de agua, 100 gramos de mantequilla sin sal, una taza de harina preparada o sin preparar y 4 huevos de corral a temperatura ambiente. Para la masa del craquelín, 113 gramos de mantequilla sin sal, media taza de azúcar rubia y 125 gramos de harina. Para el relleno, crema pastelera o crema chantilly para rellenar. Hola, hoy vamos a hacer unos profiteroles a manera de craquelín con una masita que se le pone encima del profiterol para que quede como craqueladito y que sea maravillosamente rico. Y lo vamos a rellenar con crema chantilly y aparte vamos a hacer una crema pastelera al chocolate blanco para que ustedes decidan qué relleno quieran ponerle. Primero vamos a hacer la masita para ponerle encima el craquelín. ¿Qué tenemos acá? 113 gramos de mantequilla sin sal, vamos a sacar acá con la espátula y vamos a ponerle media taza de azúcar rubia. Vamos a batir acá con la paleta y luego le vamos a poner una taza de harina, que puede ser harina preparada o harina sin preparar, no pasa nada. Y vamos a amasar esta masita y la vamos a poner entre dos papeles manteca para ponerla en la refrigeradora porque a la hora que salgan los profiteroles, que lo vamos a hacer acá, le vamos a poner esta masita encima, van a ver a manera de craquelín. Una vez que ya está lista nuestra masita, como es bien cremosita y mantequillosa, por eso que la vamos a poner entre dos papeles manteca para poderla estirar y la vamos a poner en la refrigeradora mientras que hacemos nuestros profiteroles para poder cortarla después con los cortadores. Acá tenemos nuestra masita, voy a sacar todo esto y esta misma batidora la podría usar para, pensaba usar otra tazón, pero creo que lo puedo usar para los profiteroles, no pasa nada porque es harina igual y mantequilla, así que no pasa nada. Así que voy a dejar la batidora donde está para hacer lo que nos toca ahora con los profiteroles. Una vez que ya tengo esta masita, queda bastante húmeda pero no pegajosa, entonces voy a tomar mi papel manteca. Voy a tomar mi rodillo y voy a estirar. Acá está nuestra masa y vamos a estirar acá. Voy a estirar acá y voy a ver que tal está, ya está bien el grosor de mi masa. Entonces esta masa la voy a poner encima de una lata y la voy a poner en la refrigeradora mientras que hago mis profiteroles. Acá he precalentado mi horno en 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y ahora acá en una olla de fondo grueso voy a poner una taza de agua. Los 100 gramos de mantequilla sin sal y lo voy a poner a hervir. Una vez que hierve el agua le voy a poner la harina, le voy a hacer un roux y de ahí voy a ponerle los huevos uno por uno, pero batiéndolo acá en la batidora. Luego acá tengo una manga descartable con una boquilla pero lisa porque vamos a hacer los profiteroles. Cuando hagamos los profiteroles van a ver lo que vamos a hacer para que se convierta en un craquelán. Pero mientras voy a esperar que hierva el agua para que pueda hacer mis profiteroles. Y ahora una vez que ya esté hirviendo el agua con la mantequilla le voy a poner una cucharada de azúcar para que esté más rico nuestro craquelán. Y le voy a poner la harina de golpe, que puede ser la harina preparada o sin preparar. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una especie de roux acá, cocinando bien la preparación con la harina. Y una vez que ya está bien resuelta nuestra mezcla, la voy a poner acá en la batidora. Y vamos a batir y vamos a poner los huevos uno por uno. Empezamos con el primer huevo. Decorra la temperatura ambiente. Van dos. Van tres. Van cuatro. Tengo acá mi lata con el silpat. Y vamos a rellenar acá nuestro silpat. Con los profiteroles. Pero vamos a sacar en un momentito, una vez que ya voy a, primero voy a hacer mis profiteroles. Y de ahí vamos a sacar la masita para que se convierta en craquelán. Y ya está. Si no tienen silpat, pueden usar papel manteca, ningún problema, pero no quiero que no se peguen los profiteroles a la lata. Porque como van a tener un poquito de azúcar, van a tener la masa de craquelán, no quiero que se... Se me peguen. Acá tenemos la masa. Lo que quiero hacer es notar es que qué lindo quedan las... Las masas con los huevos de corral. Miren, amarillito, no queda pálido. Y a la hora que ustedes lo coman, el sabor también es increíble. Y luego, no con mi espátula de pintor, sino con mi cortador de masa, empujo el fondo de mi manga para que no se me salga por arriba la preparación, ven. Limpio bien todo mi tablero, saco esto por acá, hago mi torniquete. Y voy a hacer mis profiteroles. Acá vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ven, ahí tenemos listo, ya está. Vamos a achatar cualquier puntita que haya por acá con agüita. Y una vez que ya tenemos esto, sacamos de acá. Mi masa que ya está fría, voy a medir con mis cortadores lisos. Y lo voy a sacar con mi espátula ahora. Y le voy a poner todos los círculos encima de mis profiteroles. Entonces, empezando por acá, le pongo a cada uno su circulito. Entonces, si se corta, vamos a hacer otros nuevos. Listo. Entonces, una vez que ya están con su sombrerito, los profiteroles, los llevo al horno por 40 minutos, hasta que estén infladitos. Y van a ver cómo quedan infladitos y como craquelados encima, porque se nos llaman craquelán. Y esta masa que queda de craquelán, por supuesto, miren lo que voy a hacer. La voy a recoger, porque acá no se desperdicia nada. Miren lo que voy a hacer. No pasa nada si es que pongo con la luz del horno y abro el horno para ver cómo están. Entonces, alrededor de 40 minutos, que van a poner sus craquelán ahí, hasta que estén bien sequitos. Porque es muy importante que estén bien sequitos para poderlos rellenar, como se los vamos a enseñar durante el programa. Porque de nada sirve que no se craquelen y no estén bien duritos y bien sequitos por adentro. Tienen que secarse de tal manera para que haya como una cuevita adentro donde le vamos a poner el relleno, que es esta crema chantilly o la crema pastelera con chocolate blanco, que lo hace delicioso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con el papel que no esté roto, que son estos dos, porque estos que ya están rotos los voy a eliminar. Pasándole por acá. Voy a guardar acá mis cortadores que me siguen de toda la vida, que los adoro. Voy a poner acá mi masita. Voy a poner papel manteca. Y voy a estirar mi masa que me sobra para algún siguiente craquelán que haga y lo puedo congelar. Esta masita la congelo y la tengo ya lista con el nombre de craquelán encima. Entonces, cuando yo quiera hacer otra vez profiteroles o craquelán, ya la tengo lista y no tengo que volver a hacer. Por eso que les digo, todo lo que ustedes usan y les queda un poquito, guárdenlo, pónganle nombre, no desperdicien nada, porque la próxima vez que ustedes lo quieren hacer, van a decir, ah, hice mi profiterol, tenía mi masita para el craquelán ahí, voy a hacer esto, a todo el mundo le va a encantar. Ahora que estuve de viaje viendo a mis hijas, visitando a mi hija en Berlín y con todas mis hijas que pasé mi cumpleaños ahí, comí este craquelán relleno con el chocolate blanco, como se los voy a presentar. Y por eso dije, lo voy a hacer, porque es tan rico que siempre que descubro cosas nuevas y ricas se las quiero enseñar acá en el programa para que vean qué delicias existen por el mundo y que la pastelería es infinita. Con todo esto, nos vamos al segundo bloque para ver qué sucede con el relleno de estos craquelán. Nos vemos en dos minutos. Para hacer los craquelán, pueden usar mantequilla sin sal o margarina porque les va a quedar perfecto para la masa de profiterol. Inclusive pueden usar harina preparada o sin preparar. Bueno, una vez que ya vieron cómo hicimos los craquelán, les voy a enseñar cómo quedan. Es un profiterol que queda todo crocantito encima y adentro está hueco porque hace como una cuevita adentro. Pero lo que quería recalcar es que queda esta como galletita encima, crocantita, que la hace deliciosa. Después en el tercer bloque vamos a rellenarlos, algunos con crema chantilly, otros con esta crema de chocolate blanco que vamos a mezclarla con la pastelera. La pastelera la hemos hecho 80 veces en el programa, así que ya saben que la preparan con los huevos, la leche, la maicena, todo, la cuelan y todo y después la ponen en la refrigeradora con el papel manteca, el papel film, perdón. Y acá tengo un ganache de chocolate blanco. ¿Qué cosa he hecho? He hervido la crema, le he puesto el chocolate blanco y lo he puesto en la refrigeradora. Esto lo voy a poner acá y lo voy a batir con el batidor de alambre hasta crear una especie de crema chantilly, bien como que espesa, pero sólida, que es batir ganache de chocolate blanco con la crema de leche. Este ganache de chocolate blanco lo voy a mezclar con la crema pastelera para hacer una crema pastelera para hacer una crema pastelera al chocolate blanco. Lo que yo quiero es que esta crema o ganache que está frío de la refrigeradora tome punto como si fuese una crema chantilly y luego le voy a poner la crema pastelera. La crema pastelera le va a dar cuerpo y vamos a poderlo poner en una manga para decorarlo para que quede súper bonito. Encima le podríamos poner también un poquito de azúcar en polo o algo del estilo, pero lo que yo quiero rescatar es que la combinación del profiteror que le hemos puesto un poquito de azúcar al tener la especie de galletita encima que lo hace que se llama el craquelán va a ser que todo el conjunto que ustedes coman va a ser delicioso. Ven, ya está tomando cuerpo nuestro ganache de chocolate blanco y yo le voy a ir poniendo ahora la crema pastelera. Ven, cuando ustedes baten ya sea ganache de chocolate marrón o ganache de chocolate blanco que es lo que ustedes hacen o sea, hierven la crema y le ponen lo retiran del fuego y le ponen el chocolate ya sea blanco de leche o bitter y le ponen la crema y lo dejan enfriada en la refrigeradora. En el caso el chocolate bitter es como si ustedes lo pusieran en la refrigeradora para bolear sus trufas bitter. Entonces ahora le voy a poner esta crema pastelera que está bastante espesita para crear esta crema pastelera al chocolate blanco y lo voy a batir. Ya les expliqué cómo se hace el ganache de chocolate blanco batido tipo pues ahora vamos a batir todo esto entonces la crema pastelera al tener la maicena le va a dar cuerpo la crema chantilly del ganache le va a dar esta vaporosidad y este sabor increíble y lo vamos a rellenar con una manga descartable pero con boquilla estrellada para que se vea sobre todo bonito a los costados ¿no? Entonces ahora voy a tomar una cucharita una cucharita para ver esto no se mueve lo que es demasiado rico lo que voy a hacer ahora es bajar lo que está acá y lo vamos a seguir batiendo hasta que le entre bastante aire a nuestra crema pastelera al chocolate blanco y con esto vamos a rellenar nuestro craquelín de profiteror que están así vamos a hacer unos por acá abajo y otros cortando con el cuchillo cerrucho y mientras que baten esa crema nos vamos a ir al tercer bloque para ver cómo lo vamos a rellenar cómo lo vamos a poner bonito es un plato para que ustedes lo pongan en la mesa y queden como rellenos nos vemos en dos minutos cuando hagan el relleno hagan su crema pastelera bien espesa y guárdenla en la refrigeradora de la noche anterior para que cuando la mezclen con el ganache de chocolate blanco les quede la masa perfecta para poder rellenar su craquelán una vez que ya tenemos nuestros craquelán vamos a rellenarlos les voy a poner acá nuestro ganache chocolate blanco con crema pastelera y acá tengo crema chantilly entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar acá lo voy a poner acá encima y acá tenemos uno miren que lindo se está haciendo la tecla hay uno luego voy a tomar acá mi y voy a hacerle un cortecito acá adentro porque está vacío está hueco y algunos los voy a rellenar así con su crema pastelera mira acá acá miren como queda adentro el craquelán hueco totalmente hueco así que ponemos así con la manga y se rellena como una bombita luego podemos cortar otro acá y le ponemos el crema y quedan increíbles así cortando acá y le ponemos el sombrillito acá y así podemos rellenar todos nuestros craquelán intercalándolos con unos pequeños temas aquí para que se vea bonito en la fuente entonces los vamos a intercalar ahí le vamos a rellenar un montón más esto lo presentamos así en la mesa miren que lindos y les ponemos encima muy poquito muy sutilmente para que no se pierda el craquelán un poquito de azúcar finita pero muy sutilmente para que no tape lo que queremos que se vea el craquelán lo vamos a seguir con un asti dulce espumante porque la burbuja le va muy bien vino dulce con el craquelán y acá tenemos son deliciosos es un delicioso postre para el lonchecito no se olviden de hacer su ganache de chocolate blanco en la refrigeradora y lo baten con su crema pastelera también muy fría del día anterior ese relleno es increíble y si quieren también solamente con crema chantilly quedan impecables espero que lo hagan es una receta fácil deliciosa y como lo que veo como estado de viaje está un poco como que de moda porque se está usando bastante este tipo de profitero que se llama craquelán con esta técnica de ponerle encima una galletita espero que lo hagan y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias y nos vemos Gracias por ver el video.